Hola mi gente, estamos ensayando, está toda mi banda Seguro que soy más fuerte, sí, yo, yo, yo Qué joven, sí, yo, 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 yo Qué joven, sí, yo, 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 yo Mi niña, amor, mi estupenda y ya Sí señor Que no se atreva a reclamar No, no, no Les llamo, si, yo, yo, yo Paparón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!